Música Estamos escuchando a distintos vecinos que también han sido escuchados en la Comisión de Planeamiento del Consejo Municipal que están expresando su preocupación ya que algunos barrios de la ciudad están perdiendo sus características propias ya que observan que se levantan altas torres en el medio del barrio. Por eso nosotros con el Consejal Caballero estamos pensando en presentar en estos días en el Consejo Municipal una iniciativa que tiene por objeto suspender los permisos de demolición y de edificación en la ciudad de Rosario en aquellas zonas que hoy no tienen regulación, es decir, no estaríamos hablando ni del área central ni del primer anillo perimetral, sino justamente de aquello que venimos insistiendo tanto que llegue al Consejo que es la regulación del segundo anillo y de los cordones perimetrales. Música Es decir, que estamos hablando de aquellas obras que superen los 10 pisos, es decir, planta baja y dos pisos. Estaríamos hablando de esas obras. Obviamente, digo, nosotros como concejales nos permitimos el beneficio de la duda. Desde la Secretaría de Planeamiento nos plantearon de que el 2 de agosto estaría llegando esa regulación, pero hace tanto que lo venimos insistiendo que, bueno, nosotros creemos que frente a la preocupación de los vecinos y nosotros como concejales que venimos planteando e insistiendo en la Comisión de Planeamiento esto, nos parece que amerita suspender por 90 días los permisos de edificación y demolición en estas obras que te planteé anteriormente. Hasta tanto llegue la regulación. Música Bueno, primero que el Código Urbano, que es del año 67, que tenemos aquí en la ciudad de Rosario, tiene una lógica, digamos, una concepción que era justamente la de la construcción de edificios, ¿no? Una ciudad pensada para arriba de dos millones de habitantes, dos millones y medio casi de habitantes. Entonces, luego lo que se fue planteando es una regulación de esto que yo te decía, primero de lo que era el área central, luego lo que fue el primer anillo perimetral en la ciudad y ha quedado todavía hace cuatro años que venimos esperando la regulación del segundo anillo perimetral que es justamente en esta zona de Arroyito, ¿no? Que con estos vecinos que nosotros estamos charlando hoy, ¿no? Donde, bueno, empiezan a haber estas torres que empiezan a emerger y que empiezan a hacer perder las características propias que tienen los barrios, ¿no? Entonces, lo que nosotros tememos y que es lo que queremos evitar es que llegue una regulación del segundo anillo perimetral hecha a medida de alguien, ¿no? Es decir, que cuando llegue la regulación, cuando ya estén todos los permisos de demolición y edificación dados, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto, bueno, vamos a solicitar lo que te planteé anteriormente. Bueno, yo soy el arquitecto Adrián Fabro, soy vecino del barrio de Arroyito. En cierta medida, digamos, nos decidimos a... Y primero le queremos agradecer a los concejales que vinieron hoy. Cuando todos los vecinos nos decían, no, no te van a dar, no le van a dar bolilla, digamos, en el planteamiento que quieren hacer. Y nosotros les dijimos, sí, va a haber gente que va a estar interesada. Bueno, Héctor Caballero, Fernanda Gigliani y muchos otros, digamos, están realmente interesados en la problemática que vemos que tenemos hoy acá como un hecho ya en Arroyito. Decidimos salir a juntar voluntades, ¿no? A ver quién estaba contento con que le hiciera una torre de 12, 13 pisos al lado de su casa y evidentemente nos dimos cuenta que casi el 80% de la gente no quiere eso para Arroyito. Llevamos un petitorio al consejo, a la comisión de planeamiento. Por ejemplo, obviamente que hubo gente que esas 600 voluntades le pareció poco o le pareció insignificante desde ya que obviamente eran concejales del oficialismo, lamentablemente, ¿no? Y bueno, seguimos en la lucha ahora. Nosotros creemos que básicamente nuestro pedido es queremos conservar nuestra calidad de vida en el barrio, ¿sí? Y queremos ser escuchados como parte integrante, digamos, de todo este proceso desde el cual no estamos para nada en contra, es decir, una ciudad debe crecer. Ahora debemos saber hacia dónde y cómo debe crecer. El no llevar, digamos, el retrasar la presentación de esta famosa regulación del segundo anillo perimetral no es más que, digamos, la consecuencia es tan simple como que los que obtienen ganancias solamente son los empresarios y inversores que están, obviamente, especulando, digamos, para sacar más ganancias, ¿no?, con su inversión. Nosotros creemos que ahora que está tan de moda hablar de progreso, nosotros creemos que el progreso es también preservar lo que queremos, lo que nos gusta, ¿sí? Y en Arroyito tenemos muchos ejemplos de eso, de arquitectónicos llenos. Te podría hablar, para no hablar específicamente de arquitectura, de las torres de la cancha de central. Queremos que se sigan viendo las torres de la cancha de central, ¿sí? Y aunque no se crea y no parezca una tontería, de acá a cuatro o cinco meses, si vos venís por Avellaneda hacia el norte, vas a ver que las torres de la cancha ya no se ven. Entonces, digamos, hay muchos niveles en los que estamos viendo que hay una especie de intrusión, digamos, sin haber sido consultada a los habitantes del barrio. Mi nombre es Janina Nicastro, soy arquitecta y vecina del barrio desde hace 40 años. La problemática que estamos planteando hoy es justamente la de, de alguna manera, conservar las características morfológicas y la fisonomía del barrio en sí. Se ve en otras ciudades, quizás algunas argentinas y de otras partes del mundo, donde la participación del vecino es indispensable. El vecino es quien toma decisiones respecto a dónde está viviendo. Al tener tantos años en el barrio y conocer la gente del barrio, o sea, nos vimos volcados a hacer una presentación en el Consejo de Deliberantes, pidiéndole por favor al municipio que de una vez por todas entre el reordenamiento urbano del Segundo Anillo, donde Arroyito está incluido, justamente por el hecho de que el vecino se ve afectado en el cambio de ambientación del barrio en sí mismo. O sea, el vecino de Arroyito es característico, hincha de central, le gusta el río, acostumbrado al paisaje abierto, de mucha arboleda, casas bajas de una y dos plantas, donde muchos nos conocemos de años. Y esta cosa de la construcción masiva de edificios que superan alturas respetables, digamos, hacia el ciudadano y hacia el medio ambiente, es algo que venimos viendo desde hace un par de años. Yo soy Ricardo, yo soy un vecino de acá que vive la problemática hace cuarenta y pico de años que yo vivo acá y vivo la problemática esta de la expansión hacia arriba que vienen efectuando acá dentro del barrio. Lo que yo y muchos amigos y vecinos percibimos es que se está perdiendo la mística del barrio. Nosotros venimos de una concepción y de una cultura de lo más posesivo, si podemos poner entre paréntesis esas cosas, en lo cual nosotros nos volcamos a esa realidad, ¿no? Que queremos conservar el barrio, queremos que no se pierda la condición de vecino y que no se pierda la condición de saber de qué vecinos estamos hablando y para que el barrio no se siga agrandando porque el hecho de que haya más concentración de gente por ahí atenta un poquito más contra la seguridad y entonces se hace más difícil controlar todas estas cosas. ¡Suscríbete al canal!